estaría bien incluso, eh si, pero no, alguien me ha elegido el mamadísimo bueno, que se peguen ya, vale que se peguen ya este match a Sonic yo creo que no le gusta mucho a quien, primero, a quien le gusta jugar contra Sonic y a quien le gusta jugar contra Belmond creo que el único que le gusta jugar contra Sonic fue que sea el Belmond claro, es que claro le tiras un mierda y... si, como es tirar lo propio que es mira, es como Raccoon Bullshit Go claro, a ver, pero lo hace Klinge también la tira, se la sabe, no? se la sabe aleatoriamente ¿como explicarlo? por supuesto muy, muy, muy superior, eh no, a lo mejor se pone nervioso de, ay, no sabe que hacer luego en los juegos de Sonic este es los... ahora todos los proyectiles hace de todo pero aquí, aquí no, no? con patata, con chili dog y toda esta mierda bueno, ahí empezando ya hace lo suyo pero no le rasga nada uy, es que... es que... es que... es que... es que... es que... ahora fíjate lo que ha hecho durante toda esta primera estocación comer y... 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 y tragar comer y tragar aunque ahora mismo ahí, ahí, ahí abusando un poquito muy buena, mano ¿te ha hecho o...? eh... no, 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 hermano yo no puedo decirle nada ¿no? supongo que trae proyectil que no... tampoco le detiene al final... eh... ese Kiko es lo que es claro de aguantar todo lo posible da igual si es con el timeout o da igual si... no para entrar mientras consiga meterlo... o da sacarlo del escenario que... da igual el porcentaje que tenga yo no sé una entera de un bueno es que lo malo es lo del late la distancia del late es que... que... y el daño del creeper a ver, bueno, comprendo si puede ser un daño menor pero... uff... que... que da... que da cierto asco en verdad estos dos personajes parece... parece que en vez de... eh... de offline estamos online ese... 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 ese muñeco de Watches Online Online yo creo que... los dos en verdad pero es como... tío... esto es lo que te sale en Quickplay... 300.000 uy... en verdad... puede tomar porcentaje el malo es bastante duro ahora eh... nada... le está comenzando a controlar por todas partes eh... que si no... si no es con el team es con el... el... boomerang este... que si es con el agua bendita el holy water es que... te cuesta entrar si... al final te está cortando... medio escenario para que no te muevas a mi lo que me extraña... es que no pasa por debajo de... Red Cruz porque... tu... dices... wow... si... se hace bola... se... ignora todo... con el picas... como que... uff... yo... soy... 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 nada... vuelve al control... muy... mucho año eso eh... mucho... es que una vez que te pille el verbum ahí en la esquinita... es como... el... siéntete bendecido... hay que... te hace su cusanada eh... si... te recita... mateo 32... 42... no sé si eso existe... no he leído la misma... ma... 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 si... si... pero eso te hace... una bendición... te hace... cuidado... vale... el espíritu santo... atrás de ese burro... no... ahora mismo... ole... ole... si ole... estafa la partida... que... bastante complicado... bastante complicado... pero... lo mismo dijimos al principio... pero le robaron... la primera stock... ahora mismo... pues bueno... que le son dos... eh... 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 se ha colgado un poquito la capturadora... eh... no quiere verlo... es que... es que... no... 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 le hace el setup... si... si... lo deja ahí... con el traspiés... y... que se lo comente bien... me ha gustado la verdad... eh... mucho hablar de que esto es asqueroso... que parece de online... pero esa setup está chula... algo tenía que tener... no... es que... igualmente... si te ruedas hacia adentro... te vas a comer... no... 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 van a coger... esta vez... calos... hombre... le viene... le viene bien... al sonic... calos... si... ah... tiene más espacio para correr... tiene más... no deja de ser... tiene una plataforma en cuenta... claro... pero... joder... lo mismo... lo mismo algo mejor que ps2... si... algo mejor... si... joder... 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 no está pagando con este set... y... 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 la atrapa por arriba... la espera del terror... la atrapa por que no se fuma... porque se fuma la plataforma... tío... ni idea... pero se fuma... la plataforma... y se fuma el suelo... alguna que otra vez me habré comido... eh... alguna atrapa esa del Belmuth... y darme por debajo del escenario... cuidado... la atrapa... no... ni con el muellecillo... el muellecito... el muellecito... no... pero... a mi el Latch no... no encaja... no... podrían quitarlo... podrían quitarlo... y el que costaría... igual... claro... joder... no se... podían haber puesto... no mata el Sonic... eh... Sonic no mata... ¿lo ves? se tiene que caer el rival... para que mate... se tiene que matar el otro... claro... eh... claro... no puedo decir esas palabras en el chat... pero... le hace... le hace la auto-molición... claro... la auto-molición... él no se hace la auto-molición... le hace la auto-molición... le hace la auto-molición... pero es difícil... meterle los... los... las del Belmuth... un poco... un poco se habla... mientras lo pueda esconderás... puede a lo mejor... hua un poco... pero... cuidado... si... pero... se lo vea... ahora mismo... están... ambos iguales... ¿Limba? uno... uno... huye de la palabra del señor... y... y se le va todo... ha sido bendición de nuevo... bendición... le ducha por... por furro... lo único que tiene que hacer ahora mismo es eso... mmm... utilizar un poco el armor que tiene el Sonic... quien está haciendo la bendición... le está... santificando... lo quiere domesticar... la bendición... le hace la del circo de feria... de... maltrato animal... le encadena... le intenta encadenar... no se... el Neir... es que... el Neir también es raro... no es como... como el de Palutena... no es más rápido... no... le mete en combo... la bendición... la bendición... la bendición... abre... hacemos al señor... da igual como te levantes... se va a pillar con algo... si... que si... lo hace con el título... o... con cualquier... sombrada que tengo... si arriba... se queda con el palancazo... bueno... yo lo hubiera tirado a mí... no tenéis... no tenéis... la bendición... la bendición... Dios... le envió hacia... hacia el cielo... otra vez la bendición... tío... que ese... que ese movimiento... te deja afuera... te ha quedado bien... ahora... hace la transición... y hace... la catara... si... se me cae en suave... de todos modos... está chungo para el maño... está complicado... este tío... no se por dónde entrar... por dónde darle... nada... porque bueno... ha hecho mejor trabajo... de lo que... de... muchas esferas... es que el problema... es que el muñeco... no mata una mierda... tío... a lo mejor... lo que tiene que hacer... es... tomarle más ventaja... afuera... rollo... atacarle ahí... al máximo posible... y quitarle el salto... a ver... yo diría... full a eso... en vez de... tanto backer... como si fuera un negro... tío... que... se engancha... pero no vuela... uy... qué está pasando... se ha quedado ahí... está observando... si... estaba... observando... la situación... diciendo... oh no... oh no... no... observa la situación... no... no vuelve... yo no quiero que vuelva... uuuh... le envió al infierno... mi cara... si... si... lo que... ya tenía para tirarse ahí... loco... ah... se ha marcado... un... tremendo versículo... tío... es literal... podemos decir... los sets de Aida... como versículos... sí... versículo 1... sí... ya... versículo 3... este es el 3... va escalando... va escalando... para llevar a su rival al cielo... buen infierno... toma... buen infierno... quizá debería de tirarse eso todo el rato... sí... me ha tonpeado... sí... claro... o sea... lo que hay que hacer... claro... haber dicho... buen puño... no me parece mala eh... la tonpeada en este... en esta situación eh... para... para panicarle más... sí... hay gente que piensa que los taunts... como que no eh... no... pero que sirve... si... me los pones como... como el celestrike... que... tienen buffitos... y cosas así de... y aunque no los tenga... a ver si los tíos están más guapos eh... sí... pero me gusta que... tienen que estar... sí... y... ahí... y se deben de usar con responsabilidad... no... ahí no puedes dejar que vuelva... a ver... posiblemente hubiera vuelto igual... pero tú tienes que intentar salir... y zumbarle por si acaso... ojito... ojito... te atrapa... pero no... joder... me hubiese molado... que lo hubiese atrapado... y enviarle a... a... a el escuela... eh... la bendición... amén... oremos todos... la palabra del señor... palabra del señor... os juro... mirad... si vuelvo a castar en un título... y vuelve... a castar una costa en él... a ver... eh... voy a... recitar... se gana... claro... lectura... de la biblia al menos... me leo alguno... ma... eh... leemos si queremos... el apocalipsis... no... si... es buena... el apocalipsis igual el gen ese... apocalipsis está bien... apocalipsis está bien... porque el tremendo destrozo... le está haciendo... se puede marcar el 3-0... no... el mano tampoco está mal ahora... eh... vale bastante even... la verdad es que sí... le ha gastado bastante... con ese... más... en el segundo stop... sí... le ha gastado bastante... pero no lo cuesta tío... no sé... pero... le sabe... basado... basado... no... en este juego te explico... uy... uy... la bendición... uy... 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 vamos a ver quién se siente en la tarta... ¿quién se siente? sí... perdona chaval... que no dormí hoy... el master tendría que haber descansado... claro... y... eh... de chupla... no... uy... uy... buena buena... se lo marca... vámonos... ahora sí... como era 3-0... mira... es lo que dije antes de... de este set... de... ojito... cuidado... que es lo que tiene que hacer... sí... joder... es que está el sticking a todo volumen... loco... sí... sí... como debe ser... eh... creo que es una de esas... Z... y... mira el sky... ahí... sí... no para... pero... no... 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 pues alguno tendrá un altavoz puesto... es que me gustaría saberlo... de verdad... porque es que llevo escuchándolo desde que venía... no... sí... pero ya te sientas como en casa, tío... ya a ver... es nuestro que en ocho... pero... ya... y no digáis la rima por el chat, eh... que os voy a venir... y... no digáis... no digáis... no digáis... no digáis... hombre... está el señor Papaguche... no digáis... no digáis... bueno... comentamos ya este set... en... en... en Villa y Pueblo... que esta escena ya le vendría... le viene bien a Simon... sí... aunque también tenemos mucho territorio... y el Sony por recorrer, eh... y a lo mejor... se va al bajo del pueblo... compre el pan... se vuelve... se vuelve... se lo nome en su cara... cuidado con la bendición... es que... o una, dos... o va a comprar el pan... o le manda a la iglesia... a predicar... claro... no hay iglesia, eh... en este pueblo... es raro... iglesia... o... tenías que poder elegir algo... sí... sería gracioso... la bendición... le rezan a Tumno... a... bueno... a la verdad hay que rezarle... porque menú dios... me veo que esta vez se está adaptando mejor... eh... maño a... así... está consiguiendo entrar más fácil... no sé... más fácil... se come... se hace... se manda hacia arriba... hacia el cielo... esa... esta no la puede perdonar... una vez... y la ha ganado... una vez la ha ganado el terreno fuera tío... no puede... no puede cedérselo tío... de nuevo... o le mete balantazo... o... hay... en esta situación mi hermano... ya el... es que sale volando con... con el fed... y eso tío... no debe de llegar... que repeluma... un escalofrío... me da miedo... porque... si... capaz de hacer cagarla... bota... 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 es probable... de nuevo... me está paniqueando un poquito... si... es que... una vez... es bueno... la típica... se puede liar... se puede liar... pero... uff... me da miedo... me da miedo... me da miedo... toda esta situación... cuidado... no puede... no puede ser... hay que estar durando en su cara... no puede... no puede... La típica jugada india Hacia el cielo Al cielo con ella, ¿no? Al cielo con ella Como Que será el Sonic Frontiers Claro Te mete sus geritos Con el maño Uy, me ha asustado, ¿eh? Tú también, ¿eh? No sé cómo saludáis, sinceramente Ha hecho walljam Hizo walljam Y le dio tiempo a Milla de opinión Lo que tumba eso, tío Lo mudo, es que este escenario Es lo que hemos dicho Le viene mejor al Belmont Uy, le tenía preparo esa senta Uy, 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 uy Aquí si no está la bendición no entra No, no, no Dijo, haz agua tú Pero yo no La bendición Se lo prepara Y ahora sí Quiero con ella Y le dio bien La bendición y al cielo, hermano Sí